Coats. Impulsamos talentos y tecnología en textiles para hacer un mundo mejor y más sostenible. Fundada hace más de 250 años, Coats es una empresa que en todo el mundo la buscan por la calidad y la innovación en sus productos. Somos la empresa de hilos industriales líder del mundo y ampliamos a 17.000 colaboradores en 50 países de todo el mundo. Desarrollamos cinco bases en nuestra estrategia de sostenibilidad, alineadas con el Pacto Mundial para Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Nuestras áreas prioritarias de actividad son agua, energía, efluentes y emisiones, social y vivir de manera sostenible. Para Coats el agua es un preciado recurso y ahorrar recursos hídricos es de suma importancia. Al mismo tiempo que preserva el medio ambiente y atenúa los impactos ambientales, Coats preserva los recursos para las generaciones futuras. Para eso se adoptaron algunas acciones y proyectos. Reutilización del agua en nuestros procesos de producción. Realizamos la captación de agua de lluvia. Utilizamos dispensadores automáticos de agua que reducen el consumo. Invertimos en tecnologías que consumen menos agua en procesos de teñido. Realizamos revisiones constantes en nuestros procesos para reducir el consumo de agua. Coats es responsable de reducir el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con el uso de combustibles fósiles, así como efectos del cambio climático. Algunas de nuestras acciones para lograr este objetivo son monitoreo del consumo de energía por departamento con el objetivo de verificar posibles desperdicios y oportunidades de mejora. Sustitución gradual de lámparas convencionales por lámparas LED. Utilización de procesos de recuperación de calor. Adquisición de energía a partir de fuentes renovables. Recuperación de gas carbono de calderas para tratamiento de efluentes. Para los efluentes, nuestro objetivo es garantizar que el agua que desechamos no dañe el medio ambiente alrededor de nuestras fábricas. Para eso, implantamos un sistema de supervisión en tiempo real de nuestros efluentes líquidos para su eliminación en el medio ambiente. Nuestros procedimientos de eliminación de efluentes siguen estándares internos y externos que son más restrictivos que las leyes locales en las que se insertan nuestras fábricas. Además, estamos comprometidos con el cumplimiento de las normas ZDHC o cero descarga de químicos peligrosos en el medio ambiente. Invertimos constantemente en procesos de mejora en nuestro sistema de tratamiento. Para las emisiones, tenemos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. Coates se comprometió, entre otros objetivos, alcanzar cero emisiones para 2050. En el Frente Social, nuestro objetivo es garantizar lugares de trabajo seguros y sostenibles, así como todos los trabajadores que participan en actividades comunitarias. Coates considera muy importante la creación de un ambiente de trabajo inclusivo, donde se valore la diversidad. De esta manera, continuamos apoyando y generando un impacto positivo en las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Tenemos un programa muy estructurado de responsabilidad social corporativo llamado Code Solidaria, que se divide en cinco categorías. Cosiendo letras. Tejiendo sueños. Bordando sonrisas. Tejiendo con amor. Entrelazando el planeta. A través de todos estos proyectos y acciones socioambientales, durante años consecutivos, Coates es certificada con la etiqueta GPTW Great Place to Work y el premio de las 150 Mejores Empresas para Trabajar. Para garantizar el crecimiento ahora y en el futuro, es importante utilizar los recursos de manera eficiente y explorar soluciones innovadoras. Para eso, Coates utiliza materias primas más sostenibles y reduce los residuos en los procesos. Algunas de estas acciones y proyectos son reducción del uso de vasos de plástico, reutilización de conos de proceso, reducción del peso de nuestros materiales de embalaje, gestión adecuada de los residuos, uso de materias primas a partir de materiales reciclables a través de nuestra línea de productos sostenibles EcoVerde. Y eso no es todo. También formamos parte de la serie de índices Fitzy for Good. Nos convertimos en miembros de la fundación Ellen MacArthur. Defendemos los principios de la economía circular en nuestra cadena de producción. Utilizamos el índice de Hig para medir el rendimiento y los impactos ambientales de nuestras instalaciones y, por lo tanto, mejorar nuestro rendimiento. Juntos, continuamos avanzando en la implementación de principios que influyan positivamente en las operaciones y en toda nuestra cadena de suministro. Asegurando el crecimiento actual y siempre pensando en el futuro. Utilizando los recursos de manera eficiente, explorando soluciones innovadoras. Coates, pionero en un futuro sostenible.